Queridos hermanos y amigos, estamos en este martes de la primera semana del tiempo de cuaresma. El Santo Evangelio para este día es de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de catadía. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, a un buen Padre no le hacen falta muchas explicaciones cuando un hijo pequeño se le acerca a pedirle algo. Un padre que sabe ser padre o una madre atenta saben de antemano lo que el hijo necesita, incluso cuando no sabe todavía pedirlo. La razón por la que los judíos y buena parte de los rabinos se perdían en largas oraciones y plegarias está en que su Dios se había convertido para ellos en un ser lejano, inalcanzable. Del mismo modo, habían ido añadiendo nuevas normas a las prácticas de la ley mosaica. Con ello, exasperaban al mismo Dios, con sus sacrificios tan largos como vacíos de sentido. No se daban cuenta, y en esto nos podemos también incluir nosotros, que a Dios le bastan pocas palabras cuando éstas nacen verdaderamente del interior. Y que para acercársele la clave no está en añadir más sílabas, como si esto desencadenara un efecto mágico por sí solo. Sin dejar de tener su valor, no es lo más importante. Bastaría quizás con iniciar esa oración que Cristo nos enseña, consciente de sus primeras dos palabras, Padre nuestro. Sí, repetirlas con los labios de nuestro corazón, lentamente para gustar el inefable don de ser hijos. No nos resulta fácil, no nos resulta fácil, en un mundo tan complicado, regresar a esa infancia espiritual, esa niñez del alma que vive empapada por la sencillez. ¿Cuánto bien nos haría volver a ser así? Se es más feliz cuando se vive más confiado en Dios Padre, como hace un niño pequeño. Recordemos las palabras del mismo Jesús. Quien no se hace como uno de estos pequeños, no podrá entrar en el reino de los cielos. Por eso hagamos el propósito ante el Señor, con confianza y humildad, hacer un acto de alabanza y adoración a Dios, recitando el Padre nuestro. Digamos al Señor, gracias Señor por enseñarme a orar. Sé que me puedo acercar a Ti con toda confianza, con la seguridad de ser escuchado y la certeza de ser amado. Que esta familiaridad no me lleve a olvidar con quién estoy tratando. Humildemente te pido que sepa, al igual que Tu Madre Santísima lo hizo, reconocer y corresponder a las gracias y a las grandes maravillas con las que quieres enriquecer mi vida. Pidamos esta gracia al Señor. Que así sea.